En este video, veremos cuatro ejemplos de creación de expresiones numéricas equivalentes. Las expresiones numéricas que tienen el mismo valor numérico se denominan expresiones numéricas equivalentes. En el primer problema, se nos pide que escribamos una expresión equivalente a la expresión siguiente usando la resta al menos una vez. Y se nos da la expresión 6 más 5. Bueno, 6 más 5 es igual a 11 y, por lo tanto, cualquier expresión numérica que también sea igual a 11 sería una expresión equivalente a 6 más 5. Pero se nos pide que usemos la resta al menos una vez, lo que significa que necesita encontrar una diferencia igual a 11. Bueno, 12 menos 1 es igual a 11. Y, por lo tanto, 12 menos 1 es equivalente a la expresión 6 más 5. Bien 13 menos 2 también es igual a 11. Y, por lo tanto, 13 menos 2 también es equivalente a la expresión 6 más 5. Pero observe como las instrucciones dicen que use la resta al menos una vez. Entonces, aunque cualquiera de estas expresiones funcionaría, también podemos crear una expresión equivalente usando la resta más de una vez. Por ejemplo, 15 menos 2 menos 2 también es igual a 11. Entonces, cualquiera de estas expresiones 12 menos 1, 13 menos 2 o 15 menos 2 menos 2 son equivalentes a la expresión 6 más 5 usando la resta al menos una vez. Vamos y usemos 13 menos 2. Pero hay un número infinito de expresiones que usan resta al menos una vez que son equivalentes a 6 más 5. El siguiente problema nos pide que escribamos una expresión equivalente a la siguiente expresión usando la suma al menos una vez, y se nos da la expresión 16 menos 12, que es igual a 4. Entonces ahora necesitamos escribir una expresión equivalente usando la suma que sea igual a 4 positivo. Por ejemplo, 3 más 1 es igual a 4 o 2 más 2 es igual a 4. O podríamos escribir 2 más 1 más 1 es igual a 4. Cualquiera de estas expresiones que implican la suma son equivalentes a la expresión 16 menos 12. Sigamos y usemos 2 más 2. A continuación, se nos pide que escribamos una expresión equivalente a 10 veces 2 que use la suma al menos una vez. Entonces se nos da 10 veces 2, lo que equivale a 20. Necesitamos una expresión equivalente que use la suma al menos una vez. Entonces, ¿por qué 10 más 10 es igual a 20? 10 más 10 es una expresión equivalente a 10 veces 2 que usa la suma al menos una vez. Por supuesto, también podríamos pensar en muchos otros. Por ejemplo, 18 más 2 es igual a 20. O 5 más 5 más 5 más 5 también es igual a 20. Sigamos y usemos 10 más 10. Y finalmente, se nos da la expresión 8 dividida por 2. Bueno, sabemos que 8 dividido entre 2 es igual a 4. Se nos pide que escribamos una expresión equivalente que usa resta al menos una vez. Entonces, ahora queremos una diferencia igual a 4 positivo. Por ejemplo, 6 menos 2 es igual a 4 positivo y 10 menos 6. También podemos usar la resta más de una vez. Por ejemplo, podríamos escribir 12 menos 2 menos 6 es igual a 4. Debido a que la diferencia es igual a 4, es equivalente a 8 dividido por 2. Sigamos y usemos 6 menos 2. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.